Ministerio de Justicia. Hoy el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha sido notificado con la resolución número 10 emitida por el segundo juzgado constitucional de Lima. El día de hoy, bueno, todos los diarios lo tienen, el día de ayer ya se sabía, bueno. Dos, el mismo día de ser notificados y en cumplimiento al mandato judicial se ha procedido a remitir a la instancia correspondiente el proyecto de resolución que resuelve y dispone reponer al señor Daniel Soria Luján en el cargo de Procurador General del Estado. Tres, uno de los principios más importantes de la cultura institucional del Ministerio de Justicia es proceder siempre con total transparencia y de acuerdo a ley. Muy bien, entonces se repone a Daniel Soria Luján en el cargo de Procurador General del Estado como lo había mandado casi a la fuerza un juzgado. Ya lo había hecho, pero Aníbal Torres había dicho en conferencia de prensa que iban a esperar la segunda instancia. Entonces el abogado y Daniel Soria fueron a decirle al juzgado de que le vuelva a decir y que le ordene. Le ordenaron. Hoy día fueron en la mañana y efectivamente tocaron la puerta y estaba el otro procurador todavía sentado. Ahora sacan un comunicado y dicen que ya que lo van a reponer.